Y Dios ha hecho que el programa de Él es muy sencillo, muy fácil, solamente hay dos posibilidades, el camino de nuestro o el camino de Él. El camino de nuestro tiene que ver con iniquidad. La persona que sigue en su propio camino, aún después de recibir los dones del Señor, sigue en iniquidad. Y aún las obras que hacen, no es el Señor milagro, echando fuera de manos o lo que sea, se llama iniquidad y es para el beneficio de los otros. Y si no es para el beneficio de los dones de Dios, si no es bajo el control de los trios de Dios, el movimiento que quiere, creemos que no hay quien es el Señor. Y los misericordiosos todos recogidos, recogidos todos estos estados con el Señor, en el movimiento que quiere, es una comunidad. Y no hay quien entienda que delante de las que ustedes recogen el gusto, dentro de la paz, descansarán sobre sus camas a todos los que andan delante de Dios. Y vosotros, llegados acá, vienes de la borrera, y la osión de la úlcera y de la folicaña. Nota lo que pasa cuando el hombre trata de inundar sus presos de Dios. Nota lo que pasa, y esto es lo mismo que en Mateo capítulo 23, cuando nos dice, hay de nosotros, estrellas y pariseos hipócritas. Porque hay mil católicos, viajan sobre tierra y mar para lograrlo. Y digo el Señor, es el rey que cuando lo logran, profesionalizar, termina ese pobre, tiene dos veces más niños en el infierno que el símbolo. Y es lo que pasa cuando el hombre trata de lograr las cosas por su propia cuenta. Y digo el rey que en este camino que se llama. Y así tuvieron a Amón y Moab. Y Moab es símbolo religioso.